Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Ya que les diré como, cuando y por donde ver este partido gratis y totalmente en vivo. Así que amigos ya lo saben dejen su buen like y también suscríbanse. Y bueno amigos damos inicio al repechaje de la Liga MX. Y en esta ocasión amigos los rojinegros buscarán aprovechar su localea cuando reciban en cancha del Estadio Jalisco al equipo de Puebla. Amigos por un lado tenemos a los rojinegros, el equipo de Atlas llega bastante motivado después de que en el repechaje vencieran fácilmente al equipo de Tigres. Ahora amigos con su gente y en su estadio buscarán sacar la victoria para llegar con ventaja al partido de vuelta. Por otra parte amigos tenemos al equipo de Puebla, los poblanos. Vaya que sorprendieron a todo el mundo después de haber quedado en el cuarto lugar de la tabla general y también después de haber calificado de manera directa. Ahora amigos en el partido de ida buscarán sacar aunque sea un empate para llegar con ventaja al partido de vuelta. Y bueno amigos el partido entre Atlas y Puebla podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Azteca 7 y también va por la señal de Fox Sports 2 y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México. También puedes buscarlo a través de la página o la aplicación de Azteca Deportes, ahí lo estarán pasando totalmente en vivo. Cracks hemos llegado al final de este video, si te ha gustado, si te ha servido no olvides dejar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios si te funcionó y nos vemos por un próximo video.